LLORAR LLORAR Que chingale LLORAR Que chingale lo estoy sintiendo Le gusta hacerle maldades a chinguito que yo AHHHH 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 Y que pasa que no va a bailar Que ya se le va a bailar Y tu que esta mirando a ella Y ella Y tu que esta mirando ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¡Vean! ¡Cayó ese disparate de goma, chamaquito! ¡Venme la chapa, con esta! ¡Esa goma de ahora en adelante va a ser mía! ¡Usted no tiene goma, monjo! ¡Ya usted vio! ¡Váyanse de ahí! ¡Ruele! 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 ¡Y esta chamaquito, con una goma y yo jugando! ¡Ey! ¡Yo no quiero nada! ¡Esto es disparate! ¡Yo me la puse un papá con esto! ¡Y el negrito es chamaquito! ¡Loco, compadre papo, bebé, a jugar pelota! ¡Loco, tú sabes que no era fe de chino! ¡Vos, te iba a tirar pelota! ¡Vale, si es que tú, como era fe de chino! ¡Tamá, vos te puse botala! ¡Pero al menos si ves que no es jugar! ¡No ves si yo nada, porque puedo botala, jamás! ¡Y hablecito, compadre! ¡Va a hacerle maidad a uno, eh! ¡Eh! ¡Y hablecito! ¡Damá para botala, porque si hubiera jugado pelota! ¡Chino es mala fecísimo, eh! ¡Mala fecísimo! ¡Es que es mala fecísimo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡¿De qué estaban hablando aquí?! ¡Que estaban hablando de mala fec! ¡Que yo llegué al canse de escuchar! ¡¿Qué es lo que estaban hablando?! ¡No, no! ¡Ustedes no estaban hablando, ¿verdad?! ¡Los antiguos ustedes son! ¡No estaban hablando de nada! ¡¿Tú quieres saber para qué tú eres?! ¡Brincame encima para que hablen más de mí! ¡Es que yo sé que eran de mí que estaban hablando! ¡Es que ustedes creen que son tigres! ¡¿Tú quieres saber?! ¡¿Eh?! ¡¿Eh?! ¡Britame encima?! ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Ay! ¡Mira que tú tienes anemia, eh! ¡Ay, papá! ¡Pero si te quieres tener anemia! ¡Me ni voy! ¡Para que yo me voy mejor! ¡Que tú te vas! ¡Venga acá! ¡Venga! ¡¿Qué fue?! ¡¿Qué fue?! ¡¿Eh?! ¡Venga! 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 ¡Cuánto más hay de mí isna declarado que el voy a cerrar un del Kiev. Es de discriminate. Después, eso me telefonito ese. Ya eso me lo llevo yo para mi casa. ¡Qué ruede! Que ruede durrísimo. ¡Ay! ¡Qué teléfono más bueno que yo! Esta me lo llevo yo para mi casa. ¡Eso me lo llevo yo para mi casa! ¡Tú estás loco! ¡Qué teléfono más bueno que yo! ¡Qué teléfono más bueno que yo! Este lo llevo yo para mi casa. ¡Ay, ay, ay! Conocer 3, ¿lo? ¡Ay niño, ¿qué tú haces? ¡No, no! ¡Ya lloro! ¡Sí! ¡Llora! ¡Ya lloro! ¡Ya lloro! ¡Ya lloro, les estoy insistiendo! ¡Me gusta tener una idea en la chiquito que yo! Así es que me gustan Más chiquito que yo para ser el pilo de maidad Es que yo soy maidadoso, ¡ay! El más maidadoso soy yo, tú estás loco ¡Ey, loco! Ya lloré como cinco partidas de córnera ¿Y tú todavía no subió ahí hoy, coge? No, me acuerdo que hacemos dos partidas para subir Vale, ¿te acuerdas la vez que estábamos jugando pelota? Que el tipo se llevó el bate y la pelota Yo me acuerdo Y también le estaba haciendo pila de maidad a Lili Sí Vale, yo no quiero comer este dinero No, no, que me devuelve la barriga, ¿vale? ¡Ey, te lo quedan mucho en serio, mi abuelo! Dime Pero, ¿qué están haciendo? Yo no espero que tú me vengas a hacer maidad a mí No, loco, yo no quiero que te quede hacer maidad Yo vengo en paz para ustedes Para que ustedes vean Yo voy a pelar el guineo para que tú veas No, 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 yo lo espero No, 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 porque tú veas que yo soy un amigo Yo te lo pego Mira Mira que te lo puedo pelar, tranquila, madre Dos 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 Y ¿qué está pensando? ¡S increased star Tenima verdad! Yo te lo voy a pelar Y tú, ¿qué estás mirando? ¿Ahí es? ¿Eh? ¿Y tú, qué estás mirando? Ahí es Te llamo la papita esa Y me gusta hace maidad, mi ¡Eh! 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 ¿Tú que lo sabes? Estique hablando de mí. Ellos creen que yo no lo diría de tu coño, pero veía. Y el otro está cañón con un chin de papel. La우ca, Jerry. La우ca y Jerry, si es que ella está llorando. Nosotros, estábamos hablando de chino. Tu sabes el día que hice yo voy a la pelotilla y pase. Díame, este día a mi me dio ganas de darles golpes. Por eso, él está llorando. Porque esta... Ella le quitó el teléfono a ella, se está quedando, güey. Vale, este tipo es Maida Oso. Mira, ese día, ella se salgó, nada más porque la pelota era de mi primo, y yo dije que no la iba a... Y hoy, que la hija va a botarla, pero lo menos si la ha usado, es que la va a botarla. Que la va a botar. Sí, nada más pasé la Maida, pero no... Ella, ¿por qué pasó? Aquí, dice que esta me estaba explicando, dice que le quitaron, dice que el teléfono a su primo, ahí. A ella, dice que se le quitaron. Y a mí, Chino, yo me estaba comiendo un ginado y me dijo que me lo pelaste, y me embarró la cara. Vale, sí, pero bueno, ponte ahí, oigan, mire lo que pasó. Y a mí, me ha vencido los chamas y me vino para la niña. Oigan lo que vamos a hacer. Tenemos que hacer algo rápido, porque si no hagamos algo rápido, él no puede hacer algo rápido. Vamos a hacer algo rápido. Vamos a planear algo, venga. Vamos a planearlo, venga. ¿Qué es lo que es Luisa? Dime, a ver, manito. ¿Qué es lo que es mi madre? ¿Qué tú haces aquí, voy a hacer con ti esas pelotas? No vale, que voy a jugar pelotas ahora con los muchachos. ¿Qué tú vas a jugar pelotas, mijo? ¿Tú no eres aburrido, que estás? tú lo que tienes que hacer es desaburrirte conmigo, mire. Vamos a joder a los otros muchachos, a joderlos, a agarrar el pelo a su sobra, para que tú veas, a mangar jugarte. ¿Qué me ha ido? Claro, compadre, y tú lo ves. Ahora me mando yo de jodiarlo, lo que le metí un gineo, por aquí y por ahí, sin golillos, hasta que no le cabía más, oye. Yo lo podía. Mira, y tú sabes, un celular, mira, 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 pero mira, yo quisiera estar ahí, para reírmelo, mamá. Sí, compadre, pero no tanto, a mi joveno. No vale, pero no, ya que vale, ahí tú dañas la vaina, nada más ahí tú lo dañas. Eso está mal, eso está mal, no, compadre, nada más ahí tú lo dañas. Yo le voy a caer en tu manito, pero nada más ahí tú lo dañas, te lo estoy diciendo. Y si te vas a jugar con nosotros, muchachos, te vas a quitar y te vas a quitar las pelotas, y te los voy a botar, y te los voy a quitar los bates, pero yo jugué a pelotas. No me importa, ya yo te lo dije a ti, declarado, le voy a hacer una maidad, para que venga a hacer una maidad a tu conmigo. Ya yo te lo dije a ti hoy. Ya yo te lo dije a ti hoy. No, ya lo dije a ti hoy, ¡amá Bug! ¡Vamos a reloj! ¡Vamos a reloj! Recuerdo que si usted quiere que yo los salude, solamente tiene que compartir la vez que usted pueda, comentar la vez que usted puede darle like, mi gente, y suscríbase al canal. Si este video llega a 3000 likes, voy a hacer la segunda parte, gente. Si llega a 3000 likes o si no, no. Ya ustedes saben, gente, vamos con los saludos de una vez. Hoy les voy a dar un saludo, cuando yo termine de hablar, van a presentar un saludo ahí. Para que sea, 20 saludos, 20 personas están comentando mucho. Y les voy a agradecer por el apoyo, gente, y que nada. Dios los bendiga, estamos aquí para servirles. Ustedes saben que ustedes son nuestra familia. El canal está creciendo gracias a ustedes. Y yo se los vamos a agradecer siempre. Así que, gente, vamos con los saludos de una vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!